hola amigos les voy a enseñar cómo doblar un billete de un dólar para que les traiga suerte primero tienen que doblar el billete de dólar por la mitad ya que está doblado por la mitad lo tienen que hacer así en forma de pirámide y luego de este lado así les va a sobrar un pedacito ese pedacito lo doblan y lo meten por atrás para que quede perfectamente en forma de pirámide ya que está en forma de pirámide lo van a meter a su cartera y esto les va a traer buena suerte muchas gracias que tengan muy buen día amigos y sigan viendo mis vídeos